Y este accidente en el oído derecho, bueno, se había comentado, ella no iba a estar en la gira, se cancelaba. Tranquilos todos, relájense. Anaí sigue en la gira y así lo compartió ayer a través de su historia de Instagram, donde subió un par de imágenes, una de ellas es de donde están los ensayos. Y dice ahí, todo está bien. Después todos los integrantes subieron una foto de sin o micrófono, sin o manos. Estamos completos. Ensayando, todo bien. Estamos completos, estamos en paz. Vamos para adelante. Venga, no, imagínate que no van ahí, Gio. No, los mato porque yo sigo pagando el boleto. Y en tandas, además.